de las leyes, de las normas de convivencia que tiene una sociedad. Para eso fue convocado por el presidente Nicolás Maduro en uso de sus facultades constitucionales el pasado primero de mayo. Han pasado casi 90 días de un hermoso proceso de consulta, de debate en el seno de la sociedad con todos los sectores sociales, de inscripción de más de 54 mil candidatos y candidatas que luego fueron a la recolección de firmas como requisito de postulación y quedaron seleccionados 6 mil 400 candidatos y candidatas para ser electos, 545 el día de hoy por nuestro pueblo, por el pueblo de Venezuela, el pueblo que quiere paz, que quiere la independencia, que quiere el futuro. Nada ha podido impedir el ejercicio a votar de nuestro pueblo, ni las amenazas imperiales, ni las intervenciones groseras de países vecinos o de los gobiernos de países vecinos, ni la violencia, ni el chantaje, ha impedido que hoy el pueblo venezolano salga a usar el voto como un instrumento para la paz, para el futuro, para la esperanza, para la transformación revolucionaria y profundización de nuestra revolución bolivariana. Queremos también felicitar al Poder Electoral, su órgano rector, el Consejo Nacional Electoral. Ya escuchábamos hace pocos minutos a su presidenta, la doctora Tibisay Lucen, diciendo que está prácticamente instalado el 100% de las mesas en todos los centros electorales del país y queremos hacer un reconocimiento a todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, a los miembros de mesa, a los testigos que se han incorporado como un ejército de paz, como un ejército de independencia, como un ejército de convivencia. Igualmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garante de la paz y del derecho democrático que tenemos a votar todos los venezolanos y venezolanas, gracias a su esfuerzo, a la conciencia de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y a la voluntad de quienes hoy están ejerciendo el derecho democrático a votar. A esta hora, bueno, no hay ningún incidente que lamentar en el país y aprovechamos para hacer el llamado que ha hecho el CNE. Toda persona que pueda votar en su centro electoral, hágalo. No tiene por qué ir a los centros de contingencia u otros centros. Solo si hay una situación que vulnere su seguridad, puede acudir en su propio municipio a otro centro electoral o en municipios como los de la zona metropolitana a la contingencia del poliedro. Pero el que vea que no hay ningún problema, como es la casi totalidad de los centros electorales de nuestro país, puede ir a ejercer su derecho tranquilamente y en paz al centro electoral que le corresponde habitualmente. Desde aquí también queremos agradecer una vez más a esa inmensa vanguardia popular, revolucionaria, bonita, hermosa, que de manera denodada trabaja todos los días por la revolución, por seguir avanzando en la construcción de una sociedad donde quepamos todos con justicia, con dignidad. Y me refiero, bueno, a los miles de hombres y mujeres que conforman las unidades de batalla Bolívar-Chávez, los comités, los círculos de luchas populares de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, a toda nuestra militancia, igualmente a toda la militancia de los partidos aliados del gran polo patriótico. Nuestro reconocimiento, porque sabemos que a esta hora están fajados como los buenos, por la paz, por la independencia, por el futuro. También nuestro reconocimiento a los más de 70.000 brigadistas del movimiento Somos Venezuela, de los brigadistas misioneros, misioneras, integrantes de la Organización Bolivariana de Estudiantes, que nos acompañan aquí en esta rueda de prensa, los brigadistas de Somos Venezuela, y muchachos de la Organización Bolivariana de Estudiantes, que llevan sus candidatos también mayores de 18 años, y que ellos, aun cuando no tienen que dar para votar, sí tienen derechos políticos y están activados hoy, para abrirles las puertas al futuro que les pertenece a ustedes, jóvenes estudiantes de los liceos y de las escuelas de nuestra patria. Igualmente a los jefes de calle, de los comités locales de abastecimiento y producción, que están dando hoy la batalla, como la dan todos los días para derrotar la guerra económica, hoy la están dando para ganar la paz, para ganar el futuro, para ganar la independencia. Y a todos los movimientos populares, movimientos populares, colectivos sociales, culturales, organizaciones de base de nuestro pueblo, a las comunas, a los consejos comunales, sobre todo también nuestro reconocimiento. Vaya batalla que han dado. Escuchábamos a Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Así ponemos punto final de este avance de su noticiero. En edición, sin embargo, quédense con nosotros. Más adelante tendremos más información para ustedes.